¿Tengo que mirar la cámara? No lo olvidaré ¡Un vergüenza! ¡No lo hago! Tengo que ir a la época ¡No lo hago! ¡Ok! ¡Ja ja ja! Ya la regué Toma 8 Me hiciste sudar, no es lo mismo de siempre Hola, mi nombre es La... ¿Me confundieron? ¿Todo bien? ¿Musto? No Dime, yo puedo seguir practicando ¡Au! ¡Au! ¡Bum! ¡Navidad! ¿Un año nuevo? No, ya irá, no vamos a parar ¿Cuál es el foco? Ya, te juro que es el otro Mejor otra cosa Una, dos, tres ¿No me verás? 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 Ay, José Calm down a little bit ¿Qué dije? ¡De, te, te! Año Dos mil Buenas No, de nuevo Yo creo que lo mezclé, ¿no? ¡Feliz año nuevo!